La agencia Cuatro Mojones de la Cooperativa Medalla Milagrosa inició sus actividades con cinco colaboradores. En la actualidad, esto creció en gran medida, así como el caudal de asociados y el volumen en operaciones. Hoy somos 35 funcionarios, 35 talentos humanos dispuestos a brindar la mejor atención a todos sus asociados. Es importante mencionar también que la agencia Cuatro Mojones tiene 20.000 socios activos que operan en los diferentes servicios y en los diferentes beneficios. Cuenta con una cartera muy importante en préstamos y tarjeta de créditos que oscila un poco más de 20 millones de dólares.